Señores, ¿cómo están? Nuevamente su amigo Lalo Rueda desde el Chivatruck. Hace un par de meses les hice unas tomas cuando empezaron las nevadas. Les hice unas tomas de un lugar que se llama Winemuca. Les dije que todo este lugar iba a estar blanco en cuestión de semanas. Bueno, pues ya les traigo tomas de Winemuca. Ojalá que les guste. Así es, Winemuca está en Nevada. Aquí a ver les enseñé, les enseñé el cementerio que está justo cruzando aquí la estación de gasolina, de diésel. Es una Flying Gate. Ahorita vamos a ver el cementerio para que vean completamente blanco. Ahí se alcanza a ver al fondo. No hay veces a salir a ventas. Es un pueblo muy bonito. Me toca pasar mucho por aquí cuando vengo desde Idaho hacia California. O que vengo de Utah por el 80 hacia Reno, Nevada. Es un lugar muy, muy bonito. Hace muchísimo frío aquí. Me tocó, en los primeros meses que estuve manejando aquí en Estados Unidos, me tocó una nevada muy fuerte. Se pegaron los frenos. Un relajo. Dos, tres pies de nieve. Este, si se alcanza a ver, ahí se alcanza a ver el cementerio. Voy a ver si puedo ponerles un fragmento del video que hice esa vez. Para que vean el antes y el después, ¿no? El pasto muy bonito como lo tienen porque conservan muy bien este lugar. Y pues realmente, ahorita, aún aquí en la terminal, el problema no es la nieve, es el hielo que se hace. Pues empieza uno el freno del camión y en vez de detenerse, se patina. Les digo, ahorita voy hacia Idaho, una carga que me dieron en Tracy, muy cerca de Sacramento. Nos va a tomar más o menos como unas cuatro horas, cuatro horas y media a llegar hasta Idaho. Vamos a un lugar que se llama Nampa. También muy bonito. Va a haber muchísima nieve allá también. Voy a tratar de enseñarles algunos lugares con los que voy pasando en este viaje. ¿Sabes qué podría ir aquí limpiando la banqueta? Para que la gente pueda pasar. Gente muy amable, la verdad. Tengo que reconocer que en todos lados donde me detengo, la gente es muy amable con nosotros, los camioneros. Se le tiene una cultura de mucho respeto a este trabajo. Por lo que quiera que uno pasa, siempre hay muestras de agradecimiento. Porque uno pasa muchas fechas fuera de casa, sacrifica cumpleaños, sacrifica reuniones familiares, todo, todo, todo por hacer este bello trabajo. Ahorita, pues, lo que estoy viendo, he estado trabajando muy bien en limpiar la calle. Esa vez que les digo que me agarró la nevada aquí, era prácticamente imposible pasar por este lugar. También voy a ver si puedo ponerles un poquito de lo que me tocó ese día en la noche, para que se den una idea de lo que estoy hablando. El clima ahorita son 31, 30 grados Fahrenheit. Estamos hablando por ahí de 0 grados, grados centígrados. Entonces, está frío, está frío ahorita. Como les digo, el problema no es tanto la nieve, es que hay varios lugares donde estoy seguro que va a ver el famoso hierro negro, la cais. Entonces, hay que estar con mucho cuidado, porque es muy fácil perder el control del camión. Déjenme, déjenme sus comentarios, qué les gustaría ver, si quieren ver más del camino. Les digo, ahorita estoy, estoy trabajando en lo que es el Western Eleven, que lo llaman aquí, que son los 11 estados del oeste. Pero, soy chofer de los 48, entonces, si en cualquier momento me mandan para el este, no creo a usted, porque hay pocos choferes para mover la carga que tenemos en lo que es el oeste. Pues, no creo que lo vayan a mandar hacia el este, allá tenemos suficiente personal, pero en caso de que me manden, bueno, pues también vamos a estar haciéndoles videos de ese lado del país. Vamos a grabar un poquito más, es una ciudad muy, muy pequeña, pero muy, muy bonita, mucho veterano aquí, tratan de mantener su ciudad limpia, sus calles están bien cuidadas, a pesar de que hay nieve y pasan las barredoras y llegan a los barros. La verdad es que, en los otros lugares, uno batalla un poco, con un pavimento maltratado, son muy estrictos en sus límites de velocidad, hay muchas, muchas patrullas, generalmente escondidas, a los lados, pero pues no, no ve uno que, que estén deteniendo mucha gente, por lo mismo, uno ya sabe, cuál es el, la manera en la que ellos controlan el tráfico aquí en límite de velocidad, de ahí lo ven, es 35 mías por hora. Pues bueno, voy a ver si puedo grabar más adelante, la división entre, entre Nevada y Oregon, que es el siguiente estado por el que vamos a pasar, y ya después viene, la línea entre Oregon y Idaho, entonces, nos vemos en un segundito, ya llegando a Oregon. Ok amigos, pues ya estamos aquí llegando a, la línea que divide, Nevada y Oregon, también es el lugar donde, cambia la hora, entre la hora del pacífico y la hora de la montaña, en este momento, en este momento es la una diez de la tarde, una vez que cruzamos la línea, evidentemente pues van a ser las dos diez de la tarde, si se fijan, normal parece que ha estado un aval muy fuerte, generalmente todo esto, no sé, es una zona desértica, no permanece. Este es el último, el último punto, antes de cruzar a Oregon. Y si, si se ve a los lados que, ha estado nevando fuerte, esperemos que, esta semana, esté más tranquila, porque, me toca regresar por aquí mismo. Entonces, aquí tenemos el letrero de, devenidos a Oregon, y de, que está uno saliendo de Nevada, y de aquí, ya estamos en Oregon, ya la hora ya cambió, son las dos diez de la tarde, pero, aquí, en este lugar, generalmente hay muchos accidentes, fíjate que, se detienen las, las gasonerías, en los lugares de comida, y salen a la carretera, y sin mirarse, han tocado ver varios accidentes en este punto. Seguimos, seguimos, seguimos yendo hacia el norte, el siguiente, el siguiente punto, para cruzar, va a ser, la salida hacia Idaho. Bueno, les damos otro poquito, una vez que lleguemos, a ese punto, espero que estén teniendo buen día, y nos escuchamos, que no, práctico. ¿Qué tal amigos? Pues ya, llegando a Idaho, si se fijan el camino, así ha estado la última hora, prácticamente blanco, mucho, mucho hierro negro, ese ruido que escuchan, es el sensor, cuando sales de la línea, obviamente, nada funciona, cuando está la nieve, si se fijan aquí, todo el camino, todo el camino, ha estado así, lo complicado de esto, es que, en cuanto uno pisa el freno, pues, la caja empieza, a caminar a un lado de uno, entonces, es complicado, pero pues, ¿qué hacemos? Es parte del show, ¿no? Como les he dicho, ahí me gusta mucho manejar en la nieve, se me hace, se me hace un reto, te mantiene, muy despierto, no puedes cometer errores, entonces, me gusta, me gusta mucho, aquí ya está el letrero, estamos saliendo de Oregon, y después está el video, welcome to Idaho, entonces ya, estamos a, prácticamente, 40 minutos, de la entrega, voy a, voy a tomar, un video, cuando, cuando lleguemos ahí, a Nampa, me, me supongo, que también, va a estar, la ciudad, va a estar blanca, se, se for, por los reportes, del tiempo, que nos manda, la compañía, que, a Idaho, le ha pegado mucho la nieve, igual que a Utah, entonces, pues, espero que, que también esté así, ya tenemos un viaje, de regreso, vamos a salir de, de Caldwell, en Idaho, y vamos a pasar por aquí, de vuelta, vamos hacia, hacia California, Wilmington, entonces, pues, les, les grabo otro poquito, ahorita que llegue, a ver que, que les parece, como les digo, dejen en sus comentarios, si, si les gusta, si les gustan estos videos, si quieren que grabe, más del camino, si les gustaría que grabar, otras cosas, hay, hay muchas cosas que hago, no sé si les interese, cuando reviso el camión, todos tenemos que revisar el camión, antes de salir, terminando los viajes, entonces, si hay algo que, que quieran ver, si quieren que, cuando llegue a la ciudad, es grave un poquito, de la ciudad, me baje, y camine un poco, ahí en los comentarios, por favor, créanme, créanme, se los digo otra vez, siempre leo, todos los comentarios, y les agradezco, todo eso, nos vemos ahorita, en unos, en unos segunditos, llegando a, Nampa, ahí ya, bueno amigos, por fin, llegando aquí a Nampa, mucha nieve, también aquí, mucha, mucha nieve, muchos carros viejos, eso me interesa, pero ya, por fin, llegando a la entrega, como siempre, llegando, antes, esta ocasión, 12 horas antes, de la hora de entrega, no, 18 horas antes, de la hora de entrega, entonces, buen viaje, muy buen viaje, a pesar de, de la nieve, y de todos los, contratiempos, que uno puede tener, gracias a Dios, llegamos, llegamos con bien, nos queda, pasamos como una milla, milla y media, para llegar, entonces, lo más seguro, es que, pasamos la noche, ahí en el, en el estacionamiento, de, de la tienda, en este caso, es una tienda, de Home Depot, aquí en, Nampa, Idaho, y, les quiero agradecer, que, que nos sigan, este video es, pues, un poquito diferente, a los otros que he hecho, ya ven que, generalmente hablamos de, de Chivas, de mi amor, por ese equipo, en este quise, compartirles, un poquito más, lo que es mi día a día, este viaje, lo empecé ayer, fue, un viaje que empezamos, cerca de Sacramento, el día de ayer, no pude, no pude hacer tomas, el Freeway 80, allá por, la salida de California, llegando a Reno, estaba, completamente, completamente lleno de nieve, entonces, mejor, poner un poquito más de atención, a, aún, aún con el control remoto, de la cámara, pues si es, tiene uno que estar, un poquito distraído, en que la toma, se vea bien, en que todo salga, como uno pretende, si les gustó esto, por favor, dejen su like, en el video, dejen su comentario, como les dije, si, si quieren, pues que hagamos algo diferente, siempre, 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 este, agradezco sus, sus comentarios, porque pues, para ustedes hacemos esto, ¿no? ya llegamos aquí, ya llegamos aquí a, casi a, casi a Road, casi a Street, que es donde vamos a, a entrar, les decía, si, si les gustan, estos, estos videos, déjenos, déjenos ahí, en sus comentarios, y yo hago, viajes, todo el tiempo, la verdad es que bajo, muy poco a mi casa, si acaso son, tres, cuatro días al mes, el resto del mes, estoy, en el camino, entonces, pues la verdad es que me toca ver muchas cosas, si quieren, este, como les digo, más contenido de, de carretera, si quieren más contenido, cuando estoy en las ciudades, si quieren que, haga algún video, acerca de, por ejemplo, aquí hay una, una plaza comercial, que es donde, donde está la tienda, si quieren que, salga y camine por ahí, déjen, déjenlo en los comentarios, la verdad es que, como les digo, me, me, siempre, siempre le doy el tiempo a, a, a todo esto, para, pues para saber, qué es lo que les gusta, no, les digo, a final de cuentas, esto, esto lo hacemos para ustedes, y, ya, ya estamos aquí, llegando a la tienda, me despido, gracias por, por seguirnos, denle, denle like, a, a los videos, ya les he dicho, de Roberto, de Willy, el nuevo canal, de, de la mirada, desde el palco, como les digo, es, nuestro buen amigo, ahí va a estar haciendo sus videos, entonces, este, para que lo sigan, les digo, es, es, realmente es interesante, todo lo que, lo que hace el buen cornejo, vamos a pararnos, por aquí, para acomodarnos, como les digo, pues vamos a estar aquí, toda la noche, nuestra entrega es mañana, a las 8 de la mañana, entonces, llegamos, llegamos, bien, vamos a pararnos, señores, otra vez, que Dios me los bendiga, cuídense mucho, y gracias por seguir, el canal del, palco Chiva hermano, y los videos del, Chiva Trout, que descansen, hasta luego.